Otra bala de cañón, una bomba en un rincón, o un colgao en un avión, sobre la misma canción. Bom, 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 bom. Jao, 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 dice el indio cabreao, cuando ha visto que el tratado que ha firmado, engañao es solo papel mojado. Y ahora está desesperado. Jao, 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 jao. Siempre hay una buena razón. Para pasar a la acción, la patria es la revolución, la libertad o la religión, con la mejor intención. Bom, 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 bom. ¡Gracias! 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 Esto ya suena, ¿eh? Por lo menos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!